¡Hola cracks! Mi nombre es Donato y el día de hoy me pasé el capítulo 3 de Poppy Playtime. Hace dos años nos pasamos el capítulo 1 con Barbie. Hace un año me pasé el capítulo 2 yo solo. Y hoy el capítulo 3. Estoy muy contento porque no saben lo que me costó. Y no lo hubiera logrado sin la ayuda del chat. Porque esto lo hice en directo en la plataforma morada. Déjenme un buen like, pónganse muy cómodos porque este video es largo, es como una película. Y disfruten de este capítulo 3. ¡Qué gran juego, Dios mío! ¡Qué gran juego! Siempre hace que me salgan canas. Pero cuando lo completo, estoy muy feliz. Que empiece el capítulo 3 de Poppy Playtime. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! ¡Suscríbete al canal! Lo haremos bien, lo prometo. El viento parará. Eso creo. ¡Ahí llamo! ¡Gatnap! Porfa, ayúdanos a dormir, Catnap. Lo necesitamos, Catnap. ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime. ¿Pero es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co. Las criaturas sonrientes. Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. Este es Catnap. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y... parece bastante inocente. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de Catnap. Ahora, con la controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Catnap de la línea Criaturas Sonrientes. Y ya han quitado su imagen de todo material promocional. Pero, con el daño causado, ¿podrá desaparecer así de fácil? La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Sus hijos no están seguros con Catnap. ¡Ay, chavo! Ok, un Catnap es lo que yo quiero, ¿eh? Yo me tomo pastillas para dormir. Un Catnap me así me acabo... Con ese aliento a atún que debe tener Catnap. ¿Por qué es un cat? Es un cat. Ah, aquí. Aquí empezamos. ¿Y qué es un Catnap gigante? Es pie grande. ¡Es pie grande! ¡Es un Catnap! ¡Si era! Bicho feo, ¿eh? Bicho feo. Ok. Soy un experto yo, ¿eh? ¡Ya me lo sé! 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 ¡Mira! ¡Ya me lo sé! ¡Me vi un speedrun! ¡Me vi un speedrun! ¡Me vi un speedrun! Para la gente que dice... ¡No! ¡Si se lo sabe! Y está viendo esto en YouTube. Si es que lo llego a subir... Es porque... Lo volví a intentar. Porque me salté la intro. La intro de Catnap. Aquí voy para arriba. O morí. ¡Morí! ¡Ya me lo sé! ¡Ya me lo sé! Decía yo y acabo de morir. ¡Vamos! ¡Catnap! ¡Catnap! No me da miedo, ¿eh? Se me hace... Normal. Me daban más miedo los otros. Bueno. Acabamos de ver... Un poquito de Catnap. No vimos todo. ¡Oh! Sin querer llegué hasta aquí. ¡Mi mano! Ojito. No me dicen qué debo hacer. Solo que... Debo agarrarme de las cosas que pueda. Por aquí. Catnap. Allá. Un baño de sangre. ¿Qué son? ¿Juguetes? Robotines. Son robots. Help. Son las garras del gato de Catnap. Aquí más garras de gato... ¡Ay! ¡Mi madre! ¿Y yo para dónde me voy? Yo vengo de... De... De ahí abajo. Presiona para interactuar. ¿Dónde? ¡Ah! Ok. No quiero seguir avanzando. ¡Tengo miedito! Ok. Debo buscar la forma de llegar hasta ahí. ¡Córrele! Bien. ¿Vamos? ¡Parkour! Bien. Ahí estaba el Catnap. ¿Aquí sale un piso? Ah. Me derretí. Me derretí. Caí... A mi mir. Espero que se guarde, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Y se iba. Ok. Yo lo jalo y apenas lo jalo, brinco. No se va, ¿no? No se va. No se va. Lo suelto. Brinco y me agacho. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya vimos al maldito Catnap que se estaba subiendo al techo. O sea, que el Catnap está arriba de mí. ¿No se ve el Catnap por ahí? ¿Asomado? ¿No? ¡Me estaba tocando autofobia! Así. Así me gusta ver. Ok. Tocamos todo. Interactuamos con todo. Ah, aquí me lanzaron ahorita. Coloca la batería en el enchufe para suministrar energía. Bien. ¿Y la otra está en dónde? La otra seguro está en el culo de Catnap y debo sacárselo. Ah, no. Aquí está. Bien. Metemos la mano izquierda. La fallé. Que no voy a cantar porque estoy aquí en una posición que no me favorece. Gracias. Este es el Elephantnap. Press here. ¿Sí? ¿Por? ¿Cómo? Si eres un pedazo de cartón. Ah. ¿De dónde? ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? ¿Sí? Estamos siguiendo un rastro de sangre. ¡Están llamando! Ah. Bien. ¿Quién llama? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? ¿No sabes dónde ir, no? No quiero que mueras. Así que te ayudaré. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? ¿Puedes usar esa batería para abrir la puerta? ¿Quién es esa persona que me quiere ayudar? Gracias, eh. ¿Abro la puerta? ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró. Katnab. Sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar, pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente, incluyéndote. ¿Qué? La guardería está adelante. Es el hogar de Katnab. Una de las criaturas sonrientes. Antes había... Ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. ¿Qué? Ah, y por cierto. Me llamo Oli. Oli. Un placer conocerte. Claro. Ahora vamos a entrar a la guardería, ¿no? Esta es la guardería. Poppy está decapitado. Aquí. Ese tren que estaba ahí fue el tren donde escapamos en el capítulo 2. Pero nos estrellamos y seguimos aquí. Y ahora, de todos los muñequitos solamente queda Katnab. Los otros los mataron a todos. ¿Y cómo entro aquí? ¿Cómo entro? Quiero entrar, la verdad. ¿Aquí? Aquí sí. En la sala con cámaras me recuerda a Five Night at Freddy's, bro. Ojo. Manda corriente. Manda corriente. ¿Quieren corriente? ¿Quieren corriente? Chamo, no quiero que aparezca el gato ese, loco. Suelta la manija y gira el rayo con Q y E. Sujeta la manija. Apunta el rayo a la entrada de energía mientras tocas la fuente de energía. Ok. Aquí voy a estar media hora porque ustedes saben que yo soy un inútil. Ah. 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 Ok. Ahora se abrió. No tenía que haber hecho eso porque ahora voy a entrar aquí y va a aparecer el catnap. Elliot Express. See the world through the eyes of child. No le va a dar. O le doy. Le doy. O no. Bip y bang. Le doy. Hola. Soy Keke en Chicken. ¿Quieres salir a jugar? ¿También te van a matar a ti al final? Afuera se ve súper chido. Yo nunca había estado afuera. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. Por aquí. Fíjeme. No. 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 Fue doble susto, loco. Porque el tipo este gritó y con... Dañaste una banana, loco. No. Está bien. La dañaste. No mira. La estiré nada más. Ay. Me resetearon, gente. Dios mío, loco. Maldito Reinaldo. Lo dije al principio, loco. Si me asusta, lo voy a matar y lo agarré. Lo agarré el traje así. Ah. Casi lo desaparece. Dios mío. Ok. Abrimos esto. Y esta otra para darle energía a esto. ¿No? Bien. Entramos. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Casi me voy aquí al mundo de... de catnap. Casi me duerme el loco este. Turbio. Paz. No tengo suficiente. Entendimiento nunca lo tengo. Fe. El hombre común la ha perdido. Cada respuesta era diferente. Y quizá podía haber cierta verdad en cada una. Pero creo que les faltaba algo. Algo... sencillo. Verán. Ninguna de ellas podía crear una sonrisa. ¿Qué es eso? Parece que estamos en un estómago. Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. Una sonrisa es comprensiva. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. Uno donde estén protegidos. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Al núcleo. Los niños merecen sonreír. Merecen la más. Merecen la más. Estamos entrando a un culo. ¡Aaah! Por eso, es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Co. Les presento... El mundo Playtime. ¡No! ¡No! Respiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. ¿Qué le da sentido a la vida sino una sonrisa? Valió. Valió. ¡Queso! Soy yo de nuevo, Oli. Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí. Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave allá abajo. Ok. Una llave. Aquí va a aparecer el maldito gato, bro. Aquí está la cosa que alimenta la guardería, loco. Aquí vi que alumbró algo. ¿Qué meto a la mano aquí? Ah, gracias, Oli. Tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? Ajá. Bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Ok. Ahora vuelvo para atrás. Va a aparecer el cat. A la izquierda dijo. A la izquierda de una puerta, 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 a la izquierda de una puerta. ¿Cómo? Ah. Izquierda una puerta, izquierda una puerta Izquierda una puerta, izquierda una puerta Izquierda una puerta, izquierda una puerta ¡Esa! Izquierda una puerta, izquierda una puerta Izquierda una puerta Soy un genio, no me hizo falta ninguna ayuda Perfecto porque sí Hay un checkpoint Aquí es porque aquí va a aparecer algo turbio Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema De la guardería Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Se llama el humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo Vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente Tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Ok Ya es que aquí se convierte en un acertijo ¿Verdad? Aquí hay que Ser inteligente Y yo Yo no soy inteligente Hay que desbloquear un par de cosas Dijo El gas tiene que ir para el otro lado No sé para cuál lado Ya se me olvidó Creo que dijo para la izquierda Mira, este es el de catnap No dice nada Está dormido Mira, aquí tenemos una energía Vamos a ponerlo aquí La lanzo y la meto ¡Pam! Ah, no, no se puede Bien Lo ponemos Ay, los mocos Ahora entramos aquí ¿Qué es esto? Presiona dos Es una mano Para cambiar de mano Esta mano Verde Es energía, ¿no? ¿Y esta mano qué es? Una mano super robot Vamos a ver para qué sirve la mano Ah, para brincar Es buenísimo eso ¿Hacia dónde vamos? Lo prendí 98 grados En la huevo En el calor Valió que eso Sin energía La cagué ¿Qué pasó? Oh, no Alguien cortó la energía Ok Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar Dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte ¿Dónde está la estatua? Allá Y no hay luz, loco, verga Me va a parecer gato, gente ¿Cuál estatua? Aquí hay como mil estatuas, loco ¿Aquí me la dejó? ¿Me la va a poner aquí Donde me dejó la primera? ¿Aquí? Dame la llave, pues A ver cómo es la llave Ok Tiene una forma, ¿eh? Tiene una forma De casa Ahí, chamo ¿Este es el lugar Dulce hogar? Tiene las luces Prendidas Ahí me voy a dormir Me durmió Dale, dale, dale Baja, deslícate Deslícate como en Warzone Deslícate como en Warzone Estoy como que medio mareado Ahora veo todo No tengo manos ¿O quién soy? Ni siquiera puedo correr, ¿eh? Si me aparece el gato No voy a poder correr ¿Es para acá? Va a aparecer Va a aparecer ahí Trágicas noticias Trágicas noticias esta mañana A las 9.45 am Las autoridades locales Informaron que sí Tras los acontecimientos recientes Se pidió a Playtime Co Dar cualquier comentario al respecto Esto es lo que dijeron Cito Es repugnante Murió una persona Están llamando por teléfono Contesta Contesta Tienes que huir ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? A pesar de las afirmaciones de Playtime Sobre la inocencia de Ludwig No me acuerdo ¿Dónde estaba la salida? No me acuerdo Atrás 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 de mí Moví la cámara, gente Moví la cámara Moví la cámara De una patada La moví La moví La moví Y se apuntó para abajo encima Le di una patada a la cámara ¡No se ve! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Estaba en un laberinto No No sé por dónde es, loco ¡Despierta! ¡Despierta! No, puta madre No sé por dónde Si me estoy metiendo Se abrió la puerta ¡Maldita sea! Estoy a salvo Estoy a salvo Es Poppy Saludos empleados Y bienvenidos a su primer día Aquí en Playtime Estamos seguros De que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa Y comprensiva Como la suya Siéntete libre De pasear por los pasillos Ven con nosotros Para almorzar U observa A nuestros hijos Jugar y aprender A su gusto Únete a los innovadores Donde los límites De la ciencia Se amplían O sé uno De los consejeros De la guardería Cuya diligencia Y cuidado Por nuestros niños Ayudarán a crear Un futuro mejor Ya lo verán Ahora Tú tienes tu parte En ese futuro Así que si regresas Mañana sintiéndote Infeliz Por donde estás O por lo que hiciste No te preocupes Porque tu supervisor Está aquí Y feliz de escucharte Y Si regresas Años más tarde Incapaz de tolerar Lo que te dice Tu conciencia Descendiendo a la oscuridad No quiero verlo No quiero verlo Quiere que voltee a la fuerza Son horrores Incomprensibles Me marea Mira Quiere que lo mira A la fuerza Mira Cállate Observando Y esperando pacientemente Su turno Para recibir Una cálida bienvenida O tal vez No te darán el tiempo Para descubrir tu lugar No puedo mover el mouse No lo puedo mover Un mundo Que ahora Es suyo Bienvenido A casa Ábrete Corre Corre ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? Me va a atrapar No corre Me tenía que atrapar A la fuerza Ahora tengo manos Más Más acertijos Acá para abajo No veo nada Donde poner la mano O algo Donde agarrar No veo Debe ser este carro ¿No? Lo suelto ¡Al! ¡Salió picando Caucho! Pero debo correr Porque si no Me muero Me muero Me muero Me muero Oh no No tendría que hacer eso No tendría que hacer eso No tendría que hacer eso Morí Fuera parte de La máscara Jalamos ahora Me pongo la máscara Y cruzo ¿No? ¿Hasta dónde? No, me la pongo Me la pongo ¿Qué pasa? ¿Me regreso? ¿Hay algo ahí Que no vi? Ah Ok Me quito la máscara La máscara Me hace sentir raro Porque se escucha la respiración Bueno, tampoco así Ese parece que Se está zurrando Loco Me da miedo Que hay fotos De niños ahí Pero esos niños ¿De dónde los sacaron? ¿Con inteligencia artificial? Ajá ¿Y luego? Es que no puedo entrar aquí Ah, sí puedo Esto lo puedo jalar también Ah, por abajo Manita azul Cuando hay poca luz Me pongo muy nervioso El sujeto está estable Designado 1, 3 Kamut, Kamut Abnormalidades neuronales Claras detectadas En su última revisión A pesar de ser irregular Lo extrajimos De hogar Dulce hogar Antes de apagar Las luces Para probar ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? ¿Kevin está enfermo? ¿Por qué te lo llevas? ¿Es Oli? Sí Kevin está muy enfermo Demasiado enfermo Se escucha algo Pero solo va a mejorarse Si lo llevamos A donde podemos Darle el cuidado apropiado Y si descansa apropiadamente ¿Crees Que se va a mejorar? Así será Así será Somos buenos En lo que hacemos Hijo Prestamos atención En la escuela Aprendimos Y dormimos Cuando lo necesitamos Como tú lo necesitas Ahora Diría yo Vamos Volvamos a tu cama Ok Fue un placer Fue un placer Conocerte Y te prometo Tu amigo Estará bien ¿Kevin está out? Cuando vuelvas a verlo Nunca habrá estado mejor Porque va a estar en el cielo En el cielo Es un lugar mejor No me quiero regresar Porque siento que ahí está Catnap Y Poppy Playtime Y Hectorino Y todo ¿Sabes? Me cago en todo Loco Ahí estaba Yo lo escuché Yo lo escuché Loco Yo lo escuché Todos lo escuchamos Me voy a morir aquí Falta otra La otra está aquí ¿Verdad? La otra está aquí ¿Verdad? Ya valió Ya valió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la energía? Energía No se ve nada Mira bien el cuarto Arriba, abajo Watch out Literalmente estoy Watchando Me mataron Debo buscar La otra cosa de energía Esa cosa de energía Es verde Así que la puedo ver fácilmente Solo que No debo perderme Aquí está ¿Por aquí? ¿Por aquí? No ¿Aquí no era? Era aquí Era aquí Era aquí Dale ¿Vale? Ok, por aquí Estamos avanzando tan rápido Que estoy cagado Ahora debo abrir Ahora debo abrir Ahora debo abrir esa puerta De ahí Algo ahí Esa puerta de ahí Guardando Guardando significa peligro Aquí agarro electricidad Debo llevarla a un punto ¿A dónde tendría que llevarla? ¿Aquí abajo? Debo checar bien Porque después no sé cómo Después no sé cómo subo No la puedo abrir Ok, entonces tiene que ser para abajo ¿No? Aquí No Así Ahí debo abrir otra Buen huequito Y ahora Si llego hasta ese huequito Si llegué ¡Ay, loco! Si me acerco ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! No me puedes hacer nada A ver ese culito A ver ese culito A ver ese culito A ver ese culito No me deja Está bien, perdón Ey, sentí como Sentí como un aura Así extraña, eh Cuando me la acerqué Sentí algo real Real Ok Por aquí, ¿no? ¡Eita! Ese culito Y ahora ¿Esa batería va en dónde? ¿Aquí? Por aquí ¿Y esa musiquita? Te quiero más que ayer Y mucho menos que mañana Hoy te quiero ver Hoy te quiero ver Mucho más que ayer Y mucho menos que mañana Hoy te quiero ver Hoy te quiero ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Me falta otra? No tenía dos Ah, debo buscar la otra Ah A ver ¿Qué debo hacer Con esta electricidad? Ay, loco Le falta otra pila La música Se está poniendo Bien fuerte, loco Ah, aquí Ya vi, ya vi Ay Hijo de tu madre Me asustaste Coño de tu madre ¿Por qué la música Va tan fuerte? Debo meter la mano En otro lugar Ahorita Y la música Suena bien fuerte Ya, le pueden bajar A la música Tal vez es ahí Me jodí A ver Vamos Eita Ah, porque la otra energía No era tan fuerte Por eso no funcionó Querían hacerme correr Nada más Porque yo lo hice Yo puse dos energías En los dos lados Pero es otra energía Ay Ay Por, por, por Por alzarme Eso me pasa por alzarme Ahora Este carrito va a tumbar Las gagas Tremendo Tremendo launch Control Que hace Tremendo launch Y aquí tiene que estar La batería que falta Ah No Gide Que me esconda Escondido I don't speak in this bitch Claro Y este es otro Lugar De la casa Donde nunca había estado Está la energía aquí Bueno, aquí está la energía Siento que va a aparecer El gato, loco Y me va a tocar Me va a tocar Correr con la energía Loco, ¿no? Va a venir Va a venir el bicho Va a venir el bicho Ay, mi madre Aquí va a pasar algo Es que, ¿sabes qué? No me acuerdo Por donde yo estaba No me acuerdo Por donde estaba yo Pero me puedo poner La máscara Ah, sí Es aquí la energía Es aquí Ay, no pasó nada Ay, pensé que iba a salir El bicho Y tenía que salir corriendo ¿Se abrió todo ahora? ¿Está todo abierto o qué? Ah, salimos ya Una huevona No, no, no No hizo nada malo Vinimos aquí a ayudar Es pana Es mi pana No tiene la misma voz No tiene la misma voz que Oli, ¿no? ¿Qué? Parece que el tren Parece que el tren Parece que el tren nos pasó factura Pasaste por tantas cosas Te mereces una explicación Vamos Yo juraba que Poppy Me siento tranquilo aquí Isi, 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 Isi ¿No? ¿Por? Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Y te necesito ¿A qué? Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron No quiero Quiero irme Nos torturaron No actúan solos Son discípulos del original Ah, son muchos El prototipo ¿Haces los honores? Sí, claro ¿Qué fue? El prototipo ya sabe que vamos a llegar Si intentas escapar Te matará antes de que llegues a la puerta No, yo voy Yo voy con ustedes Por su culpa Estuve atrapada en esa Maldita caja Durante tanto tiempo No tienes idea De las cosas Que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Sí Déjame ayudarte a salvar a todos ¿Dale? Todos te vimos Lo capaz que eres Mataste a Kagi Mataste a Mami Me liberaste Tú eres perfecto Para esto Ah, ya los mate a todos El último obstáculo Que el prototipo nos puso en contra Ni me acordaba No podemos quedarnos Dale, pe Dale, pe Oli te llamará Pero por qué hablas tú igual que Oli Ajá, ¿a dónde voy? Me van a llamar Me van a llamar Ah Hola Hello Hello Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Primero Tienes que volver hacia el edificio de hogar, dulce hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo bajo la estatua Ok Ok, es aquí entonces Debo buscar un cable grande de electricidad Está cerrado Este es el cable Déjame Lo agarro con la otra Y luego debo conectarlo ahí, dijo En una de las estatuas Como una estatua que tiene un hueco Guardando Sí, es aquí, loco Aquí No lo quiero soltar Ahí Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de hogar, dulce hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de hogar, dulce hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad Pero ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí Uy Creo Que la mejor opción sería la escuela Catnap suele dejar ese lugar en paz Ya te mando la llave Ya la agarré, ya la agarré O me mandaste otra La escuela, gente La escuela Me manda una y ya la agarré, ¿no? Ok Voy a ver cuál es la escuela Porque yo es que tengo un problema para identificar Cuál es cada casita, loco El que tenga forma de escuela Tiene pinta de escuela Escuela Aquí está Catnap, bro Catnap tiene toda la pinta de que aquí se duerme, loco Aquí se echa la siesta, tiene toda la pinta, loco Ah, es que este es el típico lugar donde me pone a correr, loco Me llaman Ok, tienes que ser veloz Prende el generador Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también No es tu... Ok, ok, debo prender el generador Agarrar el cable e irme corriendo al centro Fácil Les habla la señorita de Light Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos sin su pase ¡Onta el cable! Tengo que ser rápido Yo soy bueno ¿Sabes qué no me gusta? Que se puedan abrir tantas puertas, loco Como que déjame nada más la puerta que debo abrir Ah, necesito dos Joder, ¿debo entrar por un ducto y caer desde el techo? P*** madre ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Espera, te reconozco Sí, me acuerdo ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Cállate Vivo Cállate, puta ¡Ah! Cállate ¿Qué? ¿Mi ex? Barbie dice que buscas a los trabajadores ¿Qué? ¿Mi ex? A CapNap no le gustaría eso Barbie, no me zapees No me delates Maldita ¿Dónde voy ahora? ¿Dónde caigo? Siento que en cada hueco es la muerte Aquí están los dos, ¿no? Claro Ahora Si caigo por aquí, la enchufo ahí Pero va a venir la perra esa ¿Dónde estás, perra? ¿Y ahora? ¿Y luego? Abro esta Y luego Por aquí ¡Se metió la vieja! Ok, abrimos esa puerta Déjame checo aquí ¿Qué hay? Esta no se puede abrir Ok, solo para checar Subimos Bestia, loco Están Posponiendo El susto Constantemente Como que va apareciendo Un poco ¿Ves? ¿Ves? ¿Puedo caerme por ahí? No Va apareciendo poco a poco La vieja esa No, pero No me voy a lanzar ahí Está ahí, ¿no? No No te enseñaron A escuchar, ¿cierto? ¡No! En ese aspecto Eres como el resto De los humanos Me pregunto Si también gritas De dolor Como ellos Muy pronto Los abré ¡Oye! ¡Gualpe la puerta Que se abre! Por aquí no es Es en la otra Trancamos la puerta Ah, no Esa me va a servir Para escapar Porque va a venir la La teacher No puedo decir Lo otro Bueno, muchachos Fue un gusto Lo presionamos Lo presionamos Hay que presionarlo, ¿verdad? Ah, no No, no, no No, no, no ¿Lo presionamos o no? Hola, estudiantes Búsquenos a mis hermanas Y a mí Para aprender cosas De todas las materias Presiona mi botón Para aprender de anatomía ¿Sabían que hay más de 96.000 kilómetros De vasos sanguíneos En el cuerpo humano? Para comparar Una vuelta entera a la tierra Son 40.000 kilómetros ¿En serio? Me vale ver El hueso más pequeño del cuerpo Es el estribo en tu oído Pero Si se daña Podrías perder la audición Va a gritar ¿Quieres aprender más Sobre los órganos? Presta atención en clases Hola, estudiantes Búsquenos a mis hermanas Y a mí Para aprender cosas De todas las materias Cállate, 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 cállate Cállate, cállate Ok, aquí hay que hacer un Puzzle Oh Ya Ya No me asustes No se mueve cuando la ves Tienes que verla ¿Qué? O sea ¿Voy de espaldas? Suéltala 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 La tengo que ver Abre la puerta Abre la puerta ¡Te estoy viendo! ¡Corre! Te vi Te vi, zorra Y ahora ¡Corre! Me van a joder aquí ¿Dónde estás, zorra? ¿Y ahora? Loco ya Es un laberinto Loco Debo Prender estas dos cositas ¿No? Debo hacer esto dos veces ¿Y ahora? ¿Traspasa? ¡Traspasa la perra! ¡Traspasa la perra! ¡Traspasa la perra! La hacemos que se acerque un poco Acércate más Un poco más Un pasito más Bien Ven pues Ven, 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 ven Ven, ven más ¡Maldita! Ok Ok Tengo que ser muy rápido, loco Demasiado rápido Bueno, no tan rápido Mira cuánto dura Es que el problema es que Debo dejarla como estaba, loco Y por la vieja ¿Estás bien bonita ahí, mi amor? ¿Estás bien bonita ahí? Estás bella Estás preciosa Estás preciosa Estás preciosa Estás hermosa, mi reina Estás hermosa Estás bella Hermosa 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 Preciosa Hermosa ¿Por qué me sigue persiguiendo? ¡La matamos! ¡A vivir! ¡A vivir, perra! ¡A vivir! Que me den guardando, por favor Ya me quiero ir a comer Que me den guardando, por favor Ya Que se guarde Dime que sí Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No A las tres conmigo Una Dos Tres Otra vez Uno Dos Tres No Aún no llegamos ¿Qué es esto? ¿Una pistola? Se carga ¿Una pistola? Nos toca bajar Acceso de restringido Tenemos ahora una pistola ¿Me hace falta una batería? ¡Ay! No la veía Dije La batería que me dijeron Que tenía que agarrar Y tenía que reiniciar el mapa entero Era esa Me asusté Dije Con esa vieja No quiero enfrentarme de nuevo Ok Saco la pistolita, gente Ahora sí, papá Ahora sí A mostrar mis dotes Que vengo del free fire Avancemos rápido que me lo quiero pasar Manit Manut Me gusta, eh Ahora Ahora es muchísimo más interactivo ¿Y esta me manda para arriba o qué? Esta me manda para abajo Pensé que moría Supongo yo que el juego va a estar tranquilo Porque venimos de Un combate muy Difícil ¡Ay! ¡Un puzle! Cada vez los puzles son más difíciles Así que Vamos a estar una hora aquí Guardando ¿Y qué hago? Pego un brinco aquí Manit Manut Una Manit Manut Para llegar hasta allá A ver Primer puzle Cinco días vamos a estar aquí Metemos la mano De este lado Ok, esa apuntando ahí Perfecto Esa no se mueve Esa apunta para allá Perfecto Ahora tenemos que hacer Que Tenemos que hacer Que Todas conecten Y lleguen Hasta ahí ¿No? Ok Como ya dejé de jugar No estoy conectado Ya perdí Lo que sabía De la última vez Ya no lo sé ¿Y esa dónde va a conectar? A esta ¿Verdad? Y ahora Esta A esa Bien ¿Y para qué era Que servía Esta Esta mano ¿Para qué era Que servía? ¿A dónde había que apuntar? ¿Aquí? ¿Era ahí? Eh, creo que sí Creo que sí Creo que sí ¿Viste? Es que gasté Toda mi inteligencia En el primer puzle Y ya Ahora soy bruto Bien ¿Para qué sirve la pistolita? Es como que dispara Bengalas, ¿no? Son como bengalas Detector de manos azules ¿No veníamos de aquí nosotros? Entramos a la Playhouse Otra vez ¿Sí veníamos de aquí? A la madre ¿Y estos bichos? Aléjate o te quiebro ¡Ay, no! Ah, ya entiendo Pistolita Pistolita ¿Dónde está el VHS ese? No, yo no quiero Yo no quiero que se escuche Un grito así que no me va a presionar el botón No encuentro el VHS Me debe estar picando Lo debo tener al frente de mí Pero no importa No importa No importa Ay, loco ¿Qué es esto? Hay una fogata Muérete, perro A la madre Ah, son muchos, loco Me van a asustar Esos coños de su madre Dale pa' allá 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 A la miércoles A la miércoles ¿Es por aquí? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ok, me fui por la izquierda ¿Por aquí no es? ¿Por dónde es? ¿Por derecha? ¿Por aquí? No Ay, mi madre No tengo balas Me cago en todo Sí debe ser por ahí, ¿no? Pero debo abrir espacio con ellos Que me den chance Deja que se me cargue Deja que se me cargue Deja que se me cargue Vas a venir por aquí Dale, pues dale pa' allá Voy a seguirlo Debe ser por donde él va Por aquí No No ¿Qué fue? Sí era por aquí Pero me buggeé Guardando Bien, lo hice ¿Y ahora? Hijo de tu madre Qué feo que es Ese coño de su madre Botoncid Ok, botoncid Cableado Ah, por aquí Ese botoncid Significa algo, ¿eh? Ok Creo que debo empujar esto, ¿no? Pero de este lado ¡Ay! Hijo de tu madre Venía hacia mí Sí, con las dos manos No No, me mató Me mató No me mató Debo empujarlo, pero Nah, guarda de pana Loco No les vale, verga Los muñequitos De verdad Ya Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Así Así Lo repito Máteme No me asustan No me asustan Ah, la caja se queda ahí No me jodan No me jodan No me jodan ¿Cómo empujo esto? No me jodan Ah, me asustó Me quedé sin balas Vienen 1500 Por ahí Por aquí no es Por aquí tampoco es Me estoy quedando sin balas Me estoy quedando sin balas Recargo mis bullets Ahí está la otra caja No le importa nada a este ¿Es por el otro lado? Por aquí Quédate ahí Bien No te importa ¿O qué? Hoy voy a subir Supongo que hay un botón En el medio o algo Sí, sí Ahí estaba Porque lo vi ahorita Cuando pasé por ahí ¿Qué hago? Parkour Ah Creo que tenía que estar yo ahí Creo que tenía que estar yo ahí Escucho muchos pasos De peluchitos, loco ¿Por dónde vienen, chamo? Ok, le damos Están todos bugueados, loco ¿Están aquí? Sí, era aquí Guardando Lo hice bien, loco Lo hice sin leer ¿Para qué no debo meterme, no? Sí A ver ¿Qué hay arriba? Nada más Déjame checar ¿Qué hay arriba? Nada más Porque a lo mejor es para arriba Y eso es La muerte allá abajo Me mareo Ok Patos Patitos Son tiernos Aunque la piscina Sí da miedo ¿Quién viene? Viene alguien, loco Viene alguien, chamo Tú Eres el ángel de Poppy Viniste a salvarnos Pero no queda que salvarlo No aquí Estás en la casa de Katnapan Su hogar Millones de pares de ojos te miran Observan Aguardan Con hambre Solo quieren meterse debajo de tu piel Y devorar de pedazo a pedazo Llenar lo que está vacío en su interior Esa cosa, Katnap El prototipo es su dios Y esto es lo que le hace a los herejes Estos pequeños juguetes siguen a Katnap Me dicen corre ¿Pero a dónde? Y al cambio Pueden comer Intentamos vencer El control del prototipo Soy La última de las criaturas sonrientes Escúchame Tienes que salir de este lugar Sí, ¿por dónde? Tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror A la madre Por favor Lárgate Corre ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Ah! Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene No me gusta que algo me persiga No me gusta ¡Ah! No te tropieces el chamo Seguí derecho Seguí derecho No, valió verga Sí No Sí No ¡Corre! Me fui por el del medio Lo pasé La leyenda Estaba cagado No me gusta No me gusta sentir No me gusta sentir Que hay alguien detrás de mí Loco No me gusta Odio esa sensación Loco Loco Sentí que estaba a punto De meterse por mi culo Así como le hicieron a él Loco Se metieron así Su montón de muñequitos Y dije Sentí raro que en el estómago Respiramos Loco Creo Dios Me hizo doler la cabeza Me hizo doler la cabeza Loco No Se me olvidó Katnab lo hizo para el prototipo Verás Antes de que Katnab se volviera Katnab Supongo que hubo un accidente bastante serio Casi se muere Pero Dicen que el prototipo salvó su vida Sacrificando su propia libertad en el proceso Para Katnab El prototipo es un superhéroe Y salvó este lugar Entonces Katnab lo cree un dios Y mata a quien se le oponga A nosotros también Si no nos cuidamos Ese santuario ¿Te asustó? Nah Si pensaste que eso era aterrador Aguanta a ver la cosa de verdad De igual manera Ya nos acercamos al final Ya te mandé una llave nueva Ah Mejor anda para la oficina de los consejeros No es perfecto Pero debería tener energía suficiente Si activas y conectas la energía De ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos con Katnab Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para defenderte Y cuando estés más vulnerable Te matará Katnab vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Odio la voz de Oli Me molesta Porque siento que hace Cosquillas en mi oreja ¿Qué dijo de una broma de ingenieros? Buena agua A ver Chapuzón Nah Qué aburridos loco Debe dejarme darme un chapuzón Porque lo que viene es candela Papá ¿Es aquí? Sí señor Sí señor Ok Necesitamos una Una pilit pilut Ah miércoles Aquí Bien Ok Otra aquí No O la saco La de aquí Ah Energía ¿Puedo sacarla de ahí atrás? ¿Y ponerla aquí? Se escucha algo ahí Murió un juguete Alam ¿Cómo pasó por ahí? Ahí va ¿Ese era el gato? ¿O era O era otro bicho? Tenía cola de 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 gato Yo reviso todas las puertas Perdiendo el tiempo Help Dice You need help Men Mascarit ¿O no? Mascarit Mascarut Me pongo el 2 De una vez Y me mate No jodas Es que falta Que se pueda trepar Agárrate Aparezco abajo Al menos Sí Porque es que Debe estar guardando Pistola en mano Me quito la máscara Que no se ve Un culo Pa' un laberinto Pa' salir de aquí Ah, les gusta joder Una llave Se agarró Loco Venía de aquí Y cayó hasta aquí Mentira ¿Quién me dejó esa llave? Oli O Satanás Me bañaron Está bien Izquierda Derecha Izquierda O esa era mi derecha Que no sea La muerte Por favor Satanás ¿Era Lucy? Tiramos Máscara 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 Nah Si antes yo estaba ciego Ahora Más ciego todavía ¿Cuál puerta se abrió? Está cerrada Está abierta esta Creo que No, debo agarrar la energía De un lado ¿No? Esto es un puzzle Esto es el mismísimo puzzle Claro, esto es un puzzle Aquí Aquí Esto es un puzzle ¿Qué me jaló? ¿Qué hago? Ah Bien Y se me acaba ¿Quién me quita la máscara? Ok Necesitamos una energía Para ponerla ahí ¿Eso es una energía? ¿Qué significaba ese ruido? Ok Modo inteligente Ya la mano está apuntando Si la mano apunta Hay que quitarla Para que la estructura baje, bro ¿No? Ya soy un genio Ahora me meto otra vez Y jalo la palanca Vamos para arriba Y aquí arriba Hay una batería Es esa de ahí ¿Pero cómo nos metemos ahí? Necesitamos Apuntar Para otro lado Mira Seguramente Hay que Así ¿Qué se abrió? ¿Para brincar? ¿Parkour? La leyenda Cálmate 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 Que eres un speedrun Bien Hay una ahí Loco Que se quiebre Se quebró real A ver Y hay que meterla aquí ¿No? Hay que agarrarla Con la mano verde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se buggeó el juego? Ahora saco esta Y que debo quebrarla Desde arriba La lanzo para allá La lanzo ¡Dale! ¡Let's go! Ahora Trancamos Esa vaina Ah no Bueno sí Le damos otra vez ¡Manit manut! Bien Palanquit ¿Y se abre? ¿Se abre esta? Ah no Le falta corriente A esta vaina Un predict De que soy la leyenda ¿Puede ser Que soy la leyenda De Poppy Playtime? ¿Puede ser Que lo soy? ¡The legend! ¡The legend! ¡The legend! ¡The legend! Ahora me asustan Para que me bajen De huevos ¡Que agarré! ¿Me meto aquí? Mascarit ¡Que agarré! ¿Que era eso? ¡Ay chamo! Me fui pa'lante Caí aquí Como brinco Loco Ah no hay que brincar No No Energía Cuando quieras Se agarra Cuando Encuentra la flor Encuentra la flor ¿Que fue? Este no es el lugar Del que regresaste Es parte de la historia Tenés que morir A propósito No No tengo idea Yo No me puedo mover Era parte de ¿Sabes lo que pasó aquí? Kat Se los comió a todos ¿Me da la vista? Ya Sé lo que pasó Cambia la escena Y aquí también ¿Sabes quiénes éramos? Héctorino Yankee Rinaldito ¿Ves por qué tiene que acabar? Claro Estaba lleno de niños Y los Mató a todos Mira como venía Este corriendo ¿Y dónde está Kat? Aquí Ah míralo Ay cham No sé si era Kat Pero pues Ahí anda Un bicho ¿Dónde está? ¿Ahí? Marea Marea Va a correr No lo haces Va a correr Va a correr Ay chamo Ay chamo Abandono A la madre Ese es el verdadero Bicho loco El verdadero Bicho loco Es el verdadero Bicho loco Me cago En todo Me cago En todo ¿Cómo se sale? Me voy a cagar aquí Me voy a hacer popó Gente Me voy a hacer popó Me voy a hacer popó Algo salió mal Métete para abajo No hay cable De la oficina del consejero Y conéctalo bajo la estatua Necesitamos el 100% Buena suerte ¿Cuál es la oficina del consejero? ¿Me vas a dar una llave o qué? Dame una llave Dame una llave Dame una llave 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 Ok La oficina del consejero Es donde veníamos Ahorita Hay un cable afuera Y debo conectarlo aquí adentro Ay Dios Me van a poner a correr Me van a poner a correr Me van a poner a correr Bueno muchachos Hay un cable Hay un cable Es aquí que se conecta Y luego Me asusté Pensé que venía el que andaba Bajando Una tubería Y ahora Oli Dime qué pedo Dime qué hago Guardando Debo correr No viene el aire Pero debo correr Es que siento que está ahí Loco Pero está caminando Suavecito Lo ponemos aquí Ok Eso debería ser suficiente energía Lleva la batería A la zona de producción de gas Y de esa forma Podremos salir de aquí Desde la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Buena suerte Esta Esta puerta de la izquierda Aquí llegamos ¿No? Coño Pero siempre me meto Aquí Producción de gas Ahí loco No me va a dejar ponerla ahí Gente estoy cagado Y no ha pasado nada Estoy cagado Hijo de tu puta madre Pero métete ¿Qué hago? ¿Cuando se suelta Debo correr? Ok Ahí viene Ábrete Sube No joda Ah Había otro botón Había otro botón Y la agarré ¿Verdad? La agarré Y tenía que dejarla ahí ¿No? Pero es más feo De lo que yo pensaba Está hambriento Me la traje Me la traje la pila Me la traje Guardando ¿Qué hago con esta pila Loco? Ah bueno A ver Piensa Un dato Inteligente Debería haber Una terminal verde De esta energía En la sala Justo atrás Y a la izquierda De ti Puedes usar una batería Para encenderla Míralo por tu cuenta Claro Pero debo darle Energía A esta vaina ¿No? Dios mío Soy una porquería De humano Alguien que sepa Que si me diga Tiene que cambiar rápido Las manos Para derrotar a Karnap Es que no es fácil Déjalo Yo se tomo mucho tiempo Son los de la misma Pared de texto Reinicia Mete la batería verde Es que aquí no cabe Mi Krik Ni aquí Ah Si cabe Pero viene Viene pa'ca Viene pa'ca Ya valió Ya valió Me escondo No me ve Al humo Es mentira Es mentira Es mentira Pero cual humo Cual humo Estaba ahí en el humo No joda Ok Meto esta aquí No Debo meter esta Aquí Luego esta Karnap se aproxima Alístate Ok ¿Qué hago con tantas? Meto una aquí Abro Agarro una Meto otra ¿Dónde es que va? Se me olvidó Mira aquí está la pila La que había dejado allá Ah no ¿La había traído? ¡Me la traqué! Inserte una nueva batería ¿A dónde? ¿Y ese cuál es? ¿Y dónde recargo la mano verde bro? Ahí Te pasarás el juego Si no es todo mal Pues acabo de perder Te pega el gato así Mira Toma gatito Toma gatito Así en tu cara Toma Me voy Me voy Ya Ya sé cómo funciona esto Sí Ya vi cómo funciona Vamos a meter Esto aquí Bien Ahora Vamos a meter Esto Aquí Vamos a abrir aquí Y Agarramos esta Ahora Aquí está saliendo gas Porque está esta pila ¿Ves? Eso yo no lo sabía Y Para Nosotros Hacer que salga el gas de ahí Hay que abrir aquí Hay que Agarrar energía Y tocamos aquí Y ahí sale el gas Para que salga el gas de ahí Hay que tocar Ahí 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 lo ven Ahí Y para que salga el gas aquí Hay que tocar Ahí Lo que me decían ayer Pero yo no entendía Lo que no entendía No sabía cómo hacer Ahora sí Ahora sí Ahora sí Empecemos Dale pues ven Desgraciado Ven perro Vigilo todas las puertas Vigilo todas las puertas ¿Es el real? Es el real Ya me puse nervioso Así Abrimos Energía Esperamos unos segundos ¡Vete aquí perro! Si era el real ¿No? Pistolita Revisamos todo Es el real Brincamos Agarramos energía La mano uno Y toma ¡Vete de aquí perro! Metemos Sacamos la pistolita Cubrimos ¡Mire por arriba! ¡No vendrás! Entrancamos ¿Este es real? ¿No? Revisamos todas Revisamos todas Por arriba ¡No vendrás! Quédate ahí Bien ¿Te falta una pila? ¡La metemos! ¡Viene por aquí! ¡Qué! ¡Me traspasó! ¿Cómo? ¿Cómo me traspasó? ¿Cómo me traspasó? ¿Cómo me traspasó? ¡Vamos? ¡Vamos! ¡Maldito gato! Alcanza A la madre Se quemó La garra Valió queso Se sacrificó O sea, dijo Me morí Pero dijo Termíname de matar Y no tengo brazo Tengo un muñón ¡Dios! Gente Esto va para YouTube Todos pongan GG Aún creo que no se acaba Pero pongan GG Para que la gente de YouTube vea Dale Pongan GG ¡Dios mío! Pero creo que Aún no me lo he pasado Pero pongan GG ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! GG Para que la gente YouTube vea ¡Dios! 30 segundos de GG No sé qué sigue Pero espero que No haya otro bicho, ¿no? Porque ya lo matamos Seguimos Me siento realizado Como gamer ¡Ja, ja! Ah, mira Ahí apareció Ahí andaba Estaba aquí conmigo La pila Y se teletransportó Ahora sí me dejan guardando Que no se buguey Y se repita todo Por favor Ahí está Sin señal ¿Hace falta una pila verde? Yo no estoy para otro puzzle Reiniciar ¿Le pico de nuevo? ¿Funcionó? Hola Se prendió Reiniciar Dice Bien Llegaste ¿Dónde estás? Y lo hiciste otra vez Lo imposible Justo como lo predije Catnap murió El humo rojo cambió rumbo Todo está encajando en su lugar Tiene voz macabra ahora Pero si vamos a seguir adelante Entonces Mereces la verdad Ojo ¿Hola? Regresaste por tus compañeros ¿Quieres saber qué pasó? ¿Y por qué? Sí Aquí Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría ¿Y el televisor? ¡Ala! Está comiendo a ese gente Los mató a todos Todos Los mató a todos ¿Y este? A mimir A mimir F por todos ellos ¿Y luego? ¿Son todos malos o qué? ¿O qué? Recuerdo haber escuchado Cada momento Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdos Suscritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué Pasa esto? ¿Qué son Esas cosas? ¡Qué miedo! Una masacre Sin sentido Eso fue realmente Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo Terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar Donde no serían Encontrados Wow Devoraron los cuervos Para poder vivir El prototipo debe morir Por esto Por todo Cuando lleguemos Al fondo Lo mandaremos De regreso Agárrate fuerte ¿Ok? Ahí chamo ¿Tú primero? ¿Para abajo? Ahí Ah, pensé que íbamos Para arriba ¿Qué fue?